Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games Hoy les traigo Boogeyman 2 Es un juego que me hace bastante ilusión enseñar Porque La primera versión de Boogeyman Boogeyman 1 Es un juego que me gustó mucho, gustó mucho a la gente Y yo fui uno de los primeros en pasárselo En Youtube, al menos que yo recuerde Y me trajo bastantes visitas Y bastantes suscriptores al canal Mucha gente me lo pedía, oh me acabo de bajar de la cama Y es un juego que recuerdo Con bastante cariño, luego Solía traer sneak peeks del juego Digamos, las actualizaciones Traer información nueva, nuevos gameplays El juego lo actualizaron bastante Con mejor y peor resultado Las primeras actualizaciones Fueron bien, de hecho Metieron nuevos modos de juego, por ejemplo Podíamos ir hacia el baño, podíamos ir a otras Estancias, luego metieron accesorios Como las luces aquellas de Fluorescentes, cosas como el café Que le aceleraba el tiempo, un montón de novedades Que estaban muy bien, y que yo Aplaudí, yo por lo menos celebré las novedades Que trajeron en las actualizaciones Pero la última actualización la cagaron por completo Cambiaron al Boogeyman de aspecto Y yo, me decepcionó mucho No sé, me cabreó un poco, dije ¿Por qué estropear un juego que estaba bien? ¿Por qué? O sea, cambia lo que está mal No cambies lo que está bien El diseño del Boogeyman estaba bien No lo cambies Y bueno, otra cosa que sí hicieron Graciosa fue Un secreto, un easter egg Que nos metíamos debajo del sótano Y encontrábamos a los Boogeymans bailando Si no han visto este juego en mi canal Les dejaré por aquí la lista de reproducción completa Ya que me pasé el juego Y además traje todas las actualizaciones y demás Y hoy vamos con Boogeyman 2 Es un juego que todavía no está disponible en Steam Pero que se puede jugar Y se preguntarán cómo Y es que el desarrollador Barry McGave Hizo una triquiñuela un tanto rara Y creo saber por qué Vale, por aquí salimos, tío Y es que tiene una página en Steam Y dice El juego saldrá próximamente En las próximas 24 horas Y no era verdad O sea, no salió en las siguientes 24 horas Pero si van a la página, al Facebook Nos dice Nightmare Night Inglés Esto supongo que es para los idiomas o para qué Me imagino que todavía suelo estar a Ning Si van a su Facebook Pone Pueden comprar ya el juego aquí En Ichi.io Y eso es lo que hice yo No pude esperar Y fui a Ichi.io Lo compré Te dan una clave para Steam Y ya puedes empezar a jugar Quiero saber el por qué hizo esto el desarrollador Y es algo un poco Lo iré comentando ahora A medida que juguemos Vale Ok Empezamos Empezamos El juego es Muy muy igual Al Boogeyman 1 Muy igual Se ve mejor Cierto Los gráficos se ven bastante mejor Dios Que es esa puta mierda Que está ahí ¿Serás mi mami? ¿Serás mi mami? Yo ya sabía que íbamos a interactuar con la muñeca Soy tu amiga No te dañaré Tengo que decirte algo Tengo que decirte algo Él viene por ti mami Él viene por ti mami Puedo sentirlo Él puede saborear tu miedo Tu miedo es delicioso para él Tu miedo es delicioso para él La luz le daña Necesitas encontrar una luz Algo brillante Oh Una linterna Creo que deberías esconderte Él está viniendo Vale En la cama estoy Yo ya sabía que íbamos a interactuar con una muñeca Porque lo pone en Steam ¿Vale? Lo pone en la descripción Así que Bueno Vale Los tiempos de carga de la Noche 1 Los tiempos de carga del juego son un poco Desesperantes para mí Odio esperar para jugar Los tiempos de carga es algo que Creo que ya deberían estar superados En pleno siglo No sé cuánto Vale muñeca de mierda No tienes que poner esa voz asquerosa Porque eso Ah Los haku haku Esos tíos me dieron miedo Parecía como algo ahí encima de la cama Dice Que gestione bien la energía Porque él puede Absorber la energía O algo así Que lo escuche Antes de verlo O sea que antes de darle a la luz Seguramente tengo que escucharlo No puedo estar con la linterna encendida todo el tiempo En el vídeo de hoy vamos a aprender la mecánica Eh fíjense fíjense Quiero verlo tío Saben que Vale La misma mecánica que en el primer Boogeyman De hecho el escenario es prácticamente igual Había por aquí una trampilla Una ventana Una puerta Y había un armario justo enfrente Que ahora En vez de estar enfrente Está a la derecha El tío no se ha roto demasiado la cabeza Innovando digamos Así que los gráficos son nuevos Metieron una muñeca Cosa que puede estar bien En el anterior Boogeyman Se podía ¿Qué? Vale Está dándole a clic derecho ¿Qué? 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 Cállate Cállate Oh hijo de puta Soltó los tornillos De la ventilación Ustedes díganme una cosa Porque yo siempre estoy jugando estos juegos Y me pregunto ¿Qué clase de casa es esta? ¿Y quién vive así? Porque No sé ¿Ustedes tienen una ventilación así? En su habitación Yo no No conozco ninguna casa Al menos en España Ni en Europa Que yo sepa Las habitaciones tienen Ventilación Así O sea ¿Qué ventilación? Si hay dos ventanas enormes ¿Para qué quieres esta rejilla? ¿Calefacción? Sería más pequeña No lo sé Está claro que Un juego A ver Un juego es un juego Y no tenemos por qué darle tantas vueltas Supongo Pero yo siempre me pregunto ¿Por qué es en las cosas? Supongo que No sé De formación profesional Al estudiar ingeniería O lo que sea A lo mejor soy más crítico Con este tipo de cosas Pero Si tú haces un plano De una casa O lo que sea No sé Me viene a la mente Five Nights at Freddy's 4 La habitación con dos puertas Yo decía ¿Qué clase de habitación Tiene dos puertas? Las habitaciones tienen una puerta ¿Para qué dos? Bueno Por ahora no hay nada nuevo En plan Nada que me sorprenda demasiado El juego no es que haya Por lo que veo Yo llamaría a este Boogeyman Una especie de Boogeyman 2.0 Aunque ya hubo un 2.0 Y uno 3.0 Pero es básicamente Una actualización del primero El creador es el mismo Por si no lo saben El juego ahora mismo Cuesta 6.99 dólares En itch.io Y les dan una clave Para Steam Si quieren comprarlo Les dejaré El link en la descripción Para que puedan comprarlo Y descargárselo Y lo que les iba a comentar Es que creo Creo saber Por qué el desarrollador Hizo eso En itch.io A ver Para el que no lo sepa Cuando tú colocas en Steam Un juego Steam se queda con un porcentaje De tus ventas ¿Vale? Y digamos Bueno No puedo decir Cuánto es el porcentaje Es confidencial Pero Digamos que es un porcentaje ¿No? Más o menos alto Bueno Eso da igual Pero en itch.io El porcentaje Que se lleva El desarrollador Es mayor Que en Steam Entonces ¿Qué ha hecho este tipo? Dar 2 o 3 días de gracia Para que la gente Gente como yo Y más de gente Seguro que ha hecho Lo mismo que yo Porque tenía ganas ya de jugar Vamos y lo compramos En itch.io Ellos te dan la clave La cambias en Steam Y Steam no se queda Con nada de ese dinero Porque tú simplemente Estás activando una clave No estás comprando A través de Steam Y este desarrollador El tal MacGave Se lleva Más porcentaje De beneficios ¿Lo entienden? Es una jugada Un poco extraña Perdón Dios Me acaba de dar set A ver Lo de las pilas Son las 4 y 38 Puedo cargar las pilas Debería ponerse en verde Esto ¿No? Bueno La primera noche Es un regalo Como están viendo Cuando lleguemos a las 6 Sobreviviremos Porque la luz Porque la luz Daña al Boogeyman Me encanta la historia Del Boogeyman También tienen un vídeo En mi canal Sobre su historia Sobre el origen Del Boogeyman Que es un Un origen ancestral En la cultura popular Y demás Si quieren verlo Les trataré de dejar Por aquí el vídeo 5 y 20 Y seguro que hay algo No puedo caminar Por la habitación En el otro juego Se podía mirar Debajo de la cama En este creo que no Las pilas estaban Debajo de la cama Y aquí las pilas Están en la mesita De noche Una Game Boy De las clásicas Y una de esas serpientes De juguete Yo tenía ese juguete Ya, perdón Me dio la tos ahora ¿Qué es esto? Supongo que ya nos pasamos La noche Y en el anterior juego Había Unos niveles Intermedios Donde podías Avanzar por la casa ¿Ahora no? Parece ser Que ahora no Él puede hacerte Ver cosas que no están Realmente ahí No dejes que te engañes ¿Vale? Nos va a hacer ver Alucinaciones Fíjense allí Ahí Se ve como un indicador Del nivel de nuestra batería Si no me equivoco Lo cual Resulta de lo más absurdo Si ya tenemos uno ahí Que además sería lógico Verlo aquí Porque se están cargando Las pilas O no sé qué No entiendo Antes se habían Las pilas puestas Y ahora no Un poco extraño Supongo que tendré Que aprender La mecánica Tío, este vídeo No se puede acabar Sin ver a Boogeyman El problema Es que soy Demasiado bueno Jugando Porque ya jugó El primero Demasiado bueno Miren las comillas Simplemente me pasé El primero Pero como todo el mundo Supongo que le guste Boogeyman No sé Voy a tener que dejarme morir Para ver al Boogeyman Nuevo Yo ya lo he visto Me comí un spoiler O sea No sé si es un spoiler O no Me hubiera gustado más Verlo por mí mismo jugando Me hubiera sorprendido No voy a decirles nada Por supuesto Vale Esto se supone que Es para hacernoslo Más difícil Porque está oscuro Pero realmente Más difícil No lo encuentro Quita, 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 quita Vale Boogeyman Es súper lento Pero es que Supongo que irán Implementando poco a poco Sus funcionalidades Pero En el otro juego Entraba por la puerta Entraba por el ropero Estaba debajo de la cama Iba por el techo O sea Entraba por la ventana Ah Está moviéndose Está moviéndose eso Bueno Por ahora tío Esto es muy sencillo Es un auténtico paseo Para mí Y me gustaría Un poco más de dificultad A ver Gabe O McGabe Como te llames Bueno McGabe Que es el apellido No recuerdo el nombre Pues menos Un poco más difícil El primero La última noche Era muy difícil Muy difícil O sea La penúltima Y la noche Nightmare Eran muy difíciles No era un juego Precisamente fácil Y tanto la noche 3 4 5 Algunos Tenían su dificultad Era un reto Yo morí más de una vez Me resultaría decepcionante Que el juego Fuera demasiado fácil Esta vez Y también me resultaría Un poco decepcionante Que este video Este primer video Fuera aburrido Tenía pensado Subir solo la noche 1 Contemplaba también Subir la noche 1 y 2 Si era demasiado Corto Esta vez no hizo ruido Bien jugado Bugeyman Bien jugado Pero ya Estás hablando con alguien Que pasó el primer juego No sé A lo mejor llegara este juego De primeras Y no me enterara de nada A lo mejor Me podía haber hecho algo Pero es que Ni siquiera te mata Cuando hace eso Fíjense lo que está intentando hacer Abrir la ventana Y abrir la rejilla Ni siquiera te mata Si la abre Simplemente la deja abierta Y luego se cuela por ahí En otro de sus movimientos No sé No sé Me temo que nos vamos a quedar Con la intriga Amigos Ustedes y yo Yo no mucho No mucho rato Porque voy a seguir jugándolo Si veo que el juego Les gusta Como siempre Me gustaría hacer algo Como lo que hice Con Resident Evil Y como hago Como hice con Sister Location Y como hago con otros juegos Que es en plan Pasármelo En cuestión de Un día Dos días Saben Ir subiendo videos A todas horas Independientemente De que sea En vez de un video al día Como suelo hacer Pues subir cinco videos O seis videos Seguidos En cuestión de dos o tres días Eso depende de ustedes Y de las visitas Que tenga el juego Pero si que me gustaría hacerlo Así lo hice Así lo hice con el primero Tarde un poco más Ok Bogeyman Eso no es nada nuevo Enseñame algo nuevo Eso ya lo hacía En el primer Bogeyman Y me encantará Leer en los comentarios Lo que me quieran poner Sobre Bogeyman 2 Sobre todo Sus impresiones Si les parece Que ha cambiado Bastante Si les gustan Las novedades O no Que por ahora Son realmente escasas Digamos que la muñeca Ahora está haciendo El papel De El reproductor De cassettes Eh Eh Por fin Por fin Bogeyman Dame algo nuevo Pero bueno Simplemente es el ropero Es lo mismo Que el Bogeyman 1 Pero por lo menos Se está incrementando La dificultad Vale Pero ya estamos En la noche 2 Espero que la noche 3 Sea un poco más intensa Vamos Se van a ser las 6 De la mañana Me gustaba mucho Como se hacía de día En el primer juego Sonaba un cuco Cucu Cucu Ey Ey Casi entra por la puerta El pedazo de cabrón Eh Vale Son las 6 Y cuando se hace las 6 De la mañana La rana El despertador rana Suena No sé Siento que Espero No sé Noche 3 Ya Ah tío Pero tiene que haber Algo en medio No sé Tiene que haber Algo tío Miren Le voy a dejar Que abra la puerta Voy a morir Adredes Amigos Creo que podría Pasarme el juego Quizás sin morir No lo sé No te rindas Mami Ey Coleguita Que feo Que feo El nuevo Bogeyman No le dejes ganar No le dejes ganar A ver Parece ser que la noche 3 Se pone más interesante Porque es que La noche 1 y la noche 2 Fue completamente Sencilla Y esto que Que cosa más absurda Pero me gusta Si me gusta Creo que está bien Los cuervos ahí Un poco Edgar Allan Poe Y el cuervo este En la puerta A los que hayan leído El cuento del cuervo De Edgar Allan Poe Sabrán lo que Lo que quiero decir Recomendado Por supuesto Y esperaré Sus comentarios Quiero saber Que le opinan De este nuevo Bogeyman 2 La verdad es que Yo lo esperaba Con muchísimas ansias Muchísimas ansias Y llevo un tiempo Aquí intentando jugarlo Y tal En lo que lo compré Y lo descargué Porque se me fue internet Y estaba de los nervios Llamé a mi compañía Me lo arreglaron Y ya por fin Pude descargarlo Y jugarlo Ahora seguramente Voy a editarlo rápido Y tratar de subirlo Lo antes posible Y esperaré sus comentarios Y si les gusta de verdad Bogeyman Lo subiré entero Y rápido en el canal O sea En cuestión de 1 o 2 días Traeré el final Si hay finales alternativos También Y la noche nightmare Que ya me di cuenta Que estaba por ahí Intentaré pasármela también Creo que el juego Va a crecer en dificultad Y esperemos ver Que nos depara Bogeyman 2 En el siguiente capítulo Esto ha sido todo Por mi parte Espero que el video Les haya gustado Y hasta la próxima